Buenas tardes. Mi nombre es María Michelle y yo soy abogada de inmigración en el Centro Cabrini para asistencia legal a inmigrantes en caridades católicas. El coronavirus ha creado una época de incertidumbre, miedo, aislamiento y enfermedad, pero nuestra fe nos enseña que hay luz en las tinieblas. Caridades católicas en general responde de una manera única, con amor, compasión y nuevos medios para continuar construyendo nuestra comunidad. Vamos a comenzar esta presentación con una oración que el Papa Francisco ofreció desde la Casa de Santa Marta. Oremos hoy por aquellas personas que están comenzando a tener problemas económicos a causa de la pandemia, que no pueden trabajar. Todo esto afecta a la familia. Oramos por todas las personas que se encuentran en esta dificultad. La presentación de hoy está copatrocinada por la Arquidiócesis de Galveston, Houston, Abogados Voluntarios de Houston, la Sociedad de Saint Vincent de Paul y Caridades Católicas. Les recuerdo que esta presentación es solamente información. La presentación estará disponible en la página web de Caridades Católicas, así como una lista de recursos de ayuda a la comunidad. Les recuerdo que esta presentación no representa consejos legales y les aconsejo que busquen asistencia legal individual. Esta tarde están con nosotros dos abogadas. La abogada Mari Carmen Dollar se unió al programa de Abogados Voluntarios de Houston, HVL, por sus siglas en inglés, en el 2018 como becaria de Equal Justice Works, trabajando en asuntos legales de desastres causados por el huracán Harvey. Mari Carmen actualmente trabaja en el equipo de desalojos de Houston Volunteer Lawyers y es miembro de la Coalición de Defensa de Desalojos que colabora con proveedores de asistencia legal para aumentar el acceso a la justicia en los tribunales de desalojo para los residentes del condado de Harris. Antes de unirse al grupo de Houston Volunteer Lawyers, Mari Carmen dedicó 17 años como litigante en la práctica privada. También está con nosotros la abogada Luz Martínez, quien se unió al equipo de Houston Volunteer Lawyers como abogada en octubre del 2017. Actualmente ella se dedica en la clínica para los contribuyentes de bajos ingresos, la unidad de admisión general de Houston Volunteer Lawyers. Su práctica se enfoca en la ley de recaudación de impuestos federales, la ley de protección al consumidor y la ley de bancarrota. La abogada Martínez se graduó en el 2014 de la Facultad de Derecho South Texas College of Law, Houston. La abogada Martínez tiene una licenciatura en biología de Bryn Mawr College. Esta tarde las abogadas van a compartir la siguiente información. Van a hablar sobre el moratorio de desalojos promulgado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés CDC, el proceso de desalojo, el juicio y cómo presentar una apelación, cómo podría afectar un desalojo, consideraciones para tratar de llegar a un acuerdo con los propietarios, y al final los recursos comunitarios en español. Gracias María por la introducción. Hoy vamos a hablar de los desalojos. Nuestro mensaje hoy es, número uno, es importante investigar si usted es elegible para protección contra desalojos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, por su siglo CDC. Número dos, para tener derecho a esta protección contra desalojos, cada uno de los miembros adultos que viven en la casa deben imprimir y llenar una declaración. Y número tres, si usted no es elegible para esta protección contra los desalojos, obtenga una declaración legal. Y finalmente, si ya tiene un caso judicial del desalojo, debe presentarse para explicar su lado del caso. Todos estos tipos de contratos, si son verbal o por escrito, los dos son válidos. Mari Carmen, ¿nos puedes dar información de la moratoria de desalojos del CDC? Sí, gracias Luz. El CDC ha detenido temporalmente ciertos desalojos para prevenir la propagación del COVID-19. Tenga en cuenta que todos los adultos en el contrato deben cumplir con ciertos requisitos y firmar una declaración. Para calificar para las protecciones del CDC, todas estas declaraciones deben ser verdaderas. El primero es que debe ser un inquilino residencial. Debe estar atrasado con la renta. Debe haber hecho todo lo posible para obtener asistencia de vivienda del gobierno o cualquier otro programa que puede estar disponible en su área. Los ingresos necesitan ser, debe esperar no ganar más de 99,000 en 2020. No tiene que reportar ningún ingreso el Servicio de Impuestos Internos en 2019. O recibió el cheque de estímulo. También no puede pagar la renta completa o hacer el pago completo de la vivienda porque tiene una pérdida sustancial de ingresos familiares, menos horas de trabajo, despedidos o gastos médicos que probablemente superen el 7,5% de sus ingresos. Está haciendo todo lo posible para pagar la renta total o en pagos. Se quedará sin hogar o tendrá que vivir en un refugio si lo desalojan. Debe firmar una declaración que diga que la orden del CDC se aplica a usted y tiene que entregar una copia firmada al dueño de la propiedad. Aconsejamos entregar la declaración con el corte también si se ha presentado un caso de desalojo. Acuérdese que no puede mentir en la declaración. Mentir es perjurio. Es un delito. Las protecciones de la orden terminan el 31 de diciembre de 2020. Después de esa fecha, aún puede ser desalojado por renta y tarifas. Va a deber toda la renta. Luz, por favor explica el proceso de desaloja. El desalojo es una demanda iniciada por un dueño de la propiedad contra el inquilino y las personas que viven en su propiedad para retirarlos y sus pertenencias de la propiedad. El primer paso en un desalojo es la notificación de desalojo. Se requiere que el dueño le dé esta notificación antes de poner una demanda de desalojo y tiene que ser por escrito. Por lo regular, se tiene que dejar a la parte de adentro de la puerta de su residencia. También puede ser enviada por correo o se pueden dejar personalmente. Y en ciertas circunstancias, se pueden dejar en la parte de afuera de la puerta. La notificación de desalojo le dirá cuánto tiempo tiene para quedarse en la propiedad antes de que el dueño haga una demanda de desalojo. La mayoría de los contratos de alquiler en Texas permiten que le den 24 horas para desalojar la propiedad. Si esto no está estipulado en el contrato, la ley de Texas dice que por lo menos tiene tres días. En otras circunstancias, el dueño puede darle más tiempo. Después de que haya pasado el tiempo que dieron para deslojar la propiedad y si el inquilino todavía sigue en la propiedad, el dueño de la propiedad puede ir a la corte para presentar la petición en la demanda del desalojo. Después de que el dueño haya puesto la petición, un alguacil le entrega al inquilino una citación junto con la copia de la petición. En Texas se requiere que todas las citaciones para desalojo sean entregadas por un alguacil y estas pueden ser entregadas en persona, ya sea al inquilino o otra persona que vive ahí mismo. La pueden pegar en la parte afuera de la puerta. La citación para el desalojo contiene información importante, como en qué corte se va a llevar a cabo la audiencia, la fecha y la hora. También tendrá el número de caso y una copia de la petición. Usando la petición, el dueño le explica por escrito a la corte las razones que tiene para creer que debe desalojar al inquilino. La petición dirá la violación a los términos que se indican en el contrato. Por ejemplo, renta que no se ha pagado o cuánto se debe. El siguiente paso es el juicio. Es importante que llegue a tiempo o por preferencia que llegue más temprano. Por el momento debido al COVID-19, la mayoría de las cortes le están permitiendo a las personas presentarse por teléfono o por video. Pero tienen que hacer esos arreglos con la corte. Si el inquilino no se presenta al juicio, es probable que fallen a favor del dueño. Quiere decir que, aunque el inquilino no esté presente, el juez puede conceder la petición de desalojo al dueño porque el inquilino no se presentó. Si se presenta a la corte, ambos lados tienen derecho de exponer su caso. Normalmente el juez les hará preguntas a ambas partes. Primero el dueño expondrá su caso y después el juez le dará la oportunidad al inquilino de exponer su caso. El inquilino puede presentar su defensa y hacer preguntas al dueño y presentar su caso. En Texas, si el dueño dice que el inquilino no ha pagado la renta, el inquilino tiene que traer los comprobantes que muestran que ha pagado la renta. En Texas, casi nunca se puede utilizar como defensa el decir que no pagó la renta porque el dueño no hizo reparaciones que tenía que hacer. También es importante saber que en Texas no se puede hacer una contrademanda en casos de desalojos. El inquilino solo puede defender en un caso del desalojo, pero no puede hacer una contrademanda en contra del dueño. El juez dará su veredicto durante el juicio. Esto quiere decir que el juez decide si el inquilino será o no será desalojado. El juez también puede pedir que el inquilino pague toda la renta atrasada. Si aún un abogado representó al dueño, también el juez puede pedir que paguen los honorarios de ese abogado. Ambas partes pueden contratar un abogado, pero no se requiere ser representado por un abogado. Por lo tanto, es recomendable que si está enfrentado en un caso de desalojo, busque asistencia legal. Mari Carmen, ¿nos has información de las apelaciones? Sí, en apelación, si el inquilino pierde en el corte y está desalojado, puede hacer apelación. Si no puede pagar la fianza de apelación, la persona puede apelar el caso de desalojo presentando una forma llamada declaración sobre incapacidad de pagos de costos de tribunal y fianza de apelación. Esta tiene que ser presentado dentro de los cinco días después de que el juez tome su decisión. Si esto no se hace el sexto día y si el juez otorga el desalojo, el dueño puede solicitar un decreto judicial de posesión. Esto quiere decir que el dueño puede pedir que el inquilino sea removido junto con sus pertenecías de dicha propiedad por un alguacil. El dueño no puede solicitar esto si se ha interpuesto una apelación. Si el inquilino pone una apelación y si la cuestión es el no haber pagado la renta, entonces se requiere que el inquilino pague el total de un mes de renta en el registro judicial dentro de los cinco días de haber puesto la apelación con la forma declaración sobre incapacidad de pago de costos del tribunal y fianza de apelación. Estas formas se encuentran disponibles en la corte. Si se pone la apelación y la renta se paga en el registro judicial, el inquilino se puede quedar en la propiedad mientras el caso está en proceso de apelación. Todos los casos de desalojo que se llevan a cabo en las cortes del juez de paz y son apelados, son traslados a la corte del condado. Cuando un caso de apelación llega a la corte del condado, es un juicio que se llama de nuevo, lo que quiere decir que es un nuevo juicio. El juez de esa corte no quiere saber lo que pasó en la corte del juez de paz. Este es un nuevo juicio, como si nunca hubiera habido un juicio en la corte del juez de paz. Este es el mismo proceso, solamente que en lugar de ser notificado, usted recibirá una carta de parte de la corte, indicándonos cuándo y adónde se llevará a cabo el juicio. Durante el juicio, ambas partes podrán presentar su caso. Esto quiere decir dar su testimonio y presentar pruebas. El dueño expondrá su caso primero y el inquilino seguirá después. Si se otorga el desalojo, tiene 10 días para apelar el caso. En el décimo día, el dueño puede pedir el decreto judicial de posesión si él ganó el caso. A partir de ahí, el caso puede pasar a nivel del tribuno de apelaciones. Allí se busca aclarar algún error que haya habido en el corte del condado. Este no es un nuevo juicio. Es solo una revisión de lo que se hizo en la corte del condado. Si usted ha recibido una notificación de desalojo o ha sido notificado con un caso de desalojo, le pidemos encaracidamente que busque asistencia legal. Hay muchas organizaciones de asistencia legal a través del estado de Texas. ¿Cómo podría afectar el desalojo? Eso es muy importante saber esto. Es posible que el dueño puede informar a una agencia de crédito acerca de su retraso de pago o desalojo. También puede ser más difícil alquilar otro apartamento. Considere tratar de llegar a un acuerdo con el propietario. Eso es buena idea si cree que puede hablar con el propietario. Si está atrasado en el pago de alquiler, hable con el dueño de la propiedad sobre su situación y solicite un plan de pago. Si puede hacer un plan de pago, intente obtener el acuerdo por escrito y guarde una copia para sus registros. A veces vas a necesitarlo si necesita presentarlo al corte. Pero es buena idea hacer esto. Pero a veces el dueño no quiere hacerlo. Pero es buena idea. Luz? Gracias. Vamos a hablar de los recursos, información, lugares donde puede leer más de los desalojos. Next slide. Next slide. Next slide with links. Gracias. Aquí está la información donde puede encontrar guías. Oh, no. Esta es la información de la corte. Si usted quiere estar más familiarizado con la corte, y qué puede pasar durante la corte, puede ser parte de la audiencia. En una videoconferencia, puede asistir como parte de la audiencia. Estos son audiencias virtuales en las que personas participan por video o llaman por teléfono. No, no la puede usar durante todos los días de la semana, pero las cortes tienen sus horarios y puede seguir la información de la corte para saber qué días puede ser parte de la audiencia. Next slide. También les damos información de guías que pueden usar cuando no tiene abogado y formularios que pueden usar para luchar contra los desalojos por su cuenta. En estos, en este caso, si no tienen un abogado. Y también incluye información de Texas Law Help. Tienen información de los desalojos y también le dan información de varios problemas que puede tener con el dueño de la propiedad. Y Texas Law Help es un sitio web dedicado a proporcionar información legales gratis y confiable a los residentes de Texas de bajos ingresos. Es un proyecto del Centro de Servicios Legales de Texas. Next slide. También trae información de sus derechos para las reparaciones y también otros problemas que tenga con el dueño de la propiedad. Esta información viene de la organización Texas Law Help. Y es información que puede usar si quiere aprender más. También puede usar Texas Law Help para encontrar información de servicios en todo Texas. Next slide. También puede encontrar información de todas las cortes, incluyendo información del número de las cortes, si tiene preguntas. También información de cómo revisar los archivos. Y si quiere revisar los documentos que son parte de su caso, de su desalojo, lo puede encontrar usando este enlace, pero solo es para el condado de Harris. Cada condado tiene sus propios enlaces para tener más información de las cortes. Next slide. Next slide. María, sé que también tienes más información. Sí. Hay más información y voy a presentarles diferentes enlaces sobre asistencia económica. No solamente para la renta, pero otras necesidades. Los enlaces van a estar disponibles en la página de web de Caridades Católicas. Vamos a comenzar con el programa de asistencia de alquiler. También es para el condado de, también es para el condado de Harris. Y aquí hay dos enlaces, HoustonRentAssistance.org o BakerRipleyRentHelp.org. Pueden entrar a la página de internet y encontrar información y cómo contactar a la organización para obtener asistencia con la renta. Otros enlaces que son bastante útiles, la línea del 211 en Houston. Pueden también entrar por medio de internet. La ventaja de utilizar el 211 es que les van a pedir el código postal en donde ustedes están y les van a tratar de dar contactos de asistencia financiera que estén cerca de su casa. Houston es una ciudad bastante grande y puede tomar hasta dos horas viajar de un extremo al otro. Entonces es más eficiente y mejor de tener una, un sitio cercano para donde pueden pedir asistencia. Otro enlace es para una comunidad que en inglés se llama Alliance of Community Assistance Ministries. También pueden encontrar ayuda económica. Por supuesto, el programa de Caridades Católicas y aquí está la página de la oficina. Y las sociedades en Vincent de Poe, que también tiene asistencia legal para las personas. Hay información sobre el COVID-19 de la ciudad de Houston. Perdón, vamos a hablar también de beneficios del desempleo. La mejor página para encontrar información sobre servicios de beneficios de desempleo es Texas Workforce Commission. Y la página está en inglés, pero también tiene una parte donde ustedes pueden enlazarse en español o en otro idioma. Y toda la información está en el idioma que ustedes seleccionen. Hay una sección de preguntas frecuentes sobre el seguro de beneficios del desempleo relacionado con la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, uno que a mí siempre me ha llamado la atención es recordar que los beneficios de desempleo, el cheque que una persona puede obtener, se va a tener que declarar impuestos en el futuro. Entonces, hay que planear cómo utilizar la asistencia del desempleo. Pero tiene toda una serie de preguntas y respuestas que son bastantes útiles. También hay un enlace aquí sobre información de cómo obtener pruebas para saber si tiene COVID-19 de la ciudad de Houston. Y en el condado de Harris, si no están dentro de la ciudad de Houston, están abriendo más sitios donde hay ayuda con los exámenes de la prueba del COVID-19. Pusimos un enlace aquí en el condado de Fort Bend también. Pueden buscar en la página del internet para el condado de Montgomery o el condado de Brasoria. También que tienen asistencia. La idea es no ir muy lejos, no viajar muy lejos para obtener esta ayuda. La situación del COVID-19 ha causado no solamente aflicciones económicas, pero también emocionales. Existen varias líneas de ayuda para salud mental. Una de ellas es Caridades Católicas. Tiene su clínica de consejería y salud sobre la conducta de la persona. Muy importante, la página de Caridades Católicas tiene varios videos y las redes sociales sobre cómo manejar la situación tan estresante que estamos pasando. También existe la línea directa nacional para prevención del suicidio. Muy importante y ese es el número y la información, la ayuda se encuentra también en español. Ok, ¿podemos pasar a preguntas comunes que la gente tiene? Luz, tengo preguntas para usted. ¿Qué pasa si no puedo pagar? ¿El dueño de la propiedad me dejó afuera de mi residencia? ¿Puede hacer eso? Bueno, si usted no puede pagar, el dueño nunca puede sacarlo físicamente de su casa o cerrar los servicios públicos. El dueño de la propiedad debe pasar por el proceso judicial del desalojo para retirar sus pertenencias y las personas viviendo ahí. Entonces, tiene que pasar por todos los, el proceso del desalojo. No solo puede dejarlo fuera de su casa. Otro, Luz, ¿necesito el servicio de un notario para firmar la declaración del CDC? Sí, no va a necesitar notario. Usted puede firmar el documento y asegúrese que toda la información que contiene el documento es verdad. El juez puede preguntarle de esa declaración y es importante leer la declaración. La puede conseguir en español y esa declaración va a incluir información en inglés y así la puede leer el juez y usted porque también va a contener la información en español. Uno más, ¿la corte me ofrece intérpretes? Va a tener que solicitar un intérprete para su audiencia en la corte. Acuérdese que los empleados de la corte y el juez no pueden aconsejarlo. Y, Mari Carmen, ¿puedo llevar una amiga, un amigo para que me ayude y sea mi intérprete durante mi tiempo en la corte? Sí, es posible hacer eso y es buena idea, pero habla al corte y pregunta a ellos. Es buena idea llamar para decidir quién a llevar con usted. ¿La corte ofrece intérpretes? ¿Hay unas cortes que ofrecen intérpretes? Creo que sí. Hay cortes que tienen personas que trabajan allí, pero no son intérpretes oficiales. Pero sí, a veces tienen alguien que trabaja en el corte que puede hablar y interpretar si necesita. Pero todavía es buena idea llevar a alguien, una amiga, una familia, alguien que puede usar como intérprete. ¿Y qué le impide hacer la orden del cedro al dueño de la propiedad? La orden prohibida el propietario lo siguiente. Dando un aviso para desocupar solicitudes de desalojo, haciendo cumplir cualquier desalojo que el tribunal ya haya decidido. Tenga en cuenta que la orden del CDC solo protege contra el desalojo por falta de pago de la renta. Si hace algo para romper su contrato de arredamiento o su contrato termina, su arredador aún puede intentar desalojarlo. Y Mari Carmen, ¿los jueces, ellos tienen que obedecer esta orden del CDC? Sí, sí. Y si encuentran en corte, hay veces que es posible que el juez no va a hacerlo. Y a ese tiempo tienes la apelación que puede hacer. ¿Qué tal si todavía debo renta? La protección del CDC sí me protege, pero ¿qué pasa con toda la renta que todavía debo? Toda la renta, nada más la orden del CDC para los casos de desalojo temporalmente. Esto no significa que usted no debe renta. Nada más significa que los cortes no escucharon casos de desalojo hasta después del 31 de diciembre. Todavía vas a necesitar pagar toda la renta y también si hay otros gastos por pagar tarde. Sí, necesitas pagarlo. Ok, si tengo más preguntas o ya leí la declaración, pero no estoy segura si la debo de firmar, ¿cómo pido ayuda? Por favor, llama a nosotros en Houston Volunteer Lawyers a 713-228-0735. Podemos asistir y ayudar y puedes hacer las preguntas que tienes. A veces podemos encontrar abogados voluntarios si califican. A veces podemos explicar el proceso y poder darte instrucciones y formas para representarse en el corte sin abogado. Es buena idea llamar a nosotros o otras organizaciones de ayuda legal porque es muy importante que tiene ayuda y puedes ir al corte y saber que tienes derechos. Por favor, llámanos. Gracias por su atención. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Gracias. 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 Vamos a terminar esta reunión. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de estar aquí con nosotros y aprender sobre esta información. La grabación y la información va a estar en la página web disponible por si conocen a otras personas a las que les beneficia tener esta información. Vamos a cerrar con una oración en agradecimiento a Dios. Al cerrar esta reunión, Señor, queremos darte honor. Gracias por el tiempo que tuvimos hoy para discutir temas y tomar decisiones. Te pedimos que nos sigas bendiciendo a cada persona que se ha tomado el tiempo de reunirse aquí hoy y que dejes que tu mano de protección esté con ellos durante todo el resto de la semana. Permite que el trabajo realizado aquí esta noche se haga realidad y que todo sea para tu gloria. Ayúdanos para hacer nuestra parte y para hacer realidad todos los planes que hemos discutido hoy. Y que esta información no solamente llegue a las personas que se reunieron hoy, sino también a las personas que visiten nuestra página de Internet. Estamos aquí para ayudarles. Muchas gracias a todos por su colaboración. Muchas gracias por la información y estamos en contacto, no estamos solos. Gracias. 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 Gracias.